Buenos días. No puedo hablar mucho del presupuesto porque nos lo acaban de dar, entonces no se puede uno explayar excesivamente. Lo único que conocemos es por lo que se ha publicado, que fundamentalmente es propaganda. Bueno, pues buenos días. Y voy a hacer una valoración inicial a bote pronto de las grandes cifras del presupuesto para el año 2014. Y tengo en cuenta también la cuenta general del año 2012, que es la que está cerrada, y parcialmente cerrada la del año 2013, concretamente hasta septiembre. Yo quiero calificar este año a los presupuestos como unos presupuestos a los Halloween, con muchas telarañas, calabazas huecas y más truco que trato. Esa es la valoración que cabe hacer. Son unos presupuestos en los que va a pesar como una losa, como una auténtica losa, la asunción de los 200 millones como deuda pública del aeropuerto. Y eso va a implicar inexorablemente recortes en todas las demás consejerías. Y, por tanto, va a afectar al gasto social, va a afectar a la dependencia, prácticamente en estado de extinción, va a afectar a la renta básica de inserción, que no se va a poder cumplir ni se va a poder garantizar. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una previsión que luego, en muchos casos, se incumple. De hecho, y me refiero a la cuenta general del año 2012, en todas las consejerías, excepto en la de sanidad, ha habido una disminución de la previsión inicial, es decir, se ha gastado menos de lo que inicialmente se había previsto. Pero el gran desfase se ha producido, como siempre, en la sanidad. Cerca de 900 millones de euros en el año 2012. Y este año 2013, pues seguimos y vamos por el mismo camino. Si a eso le añadimos la opacidad por la que se viene caracterizando el Servicio Murciano de Salud, es decir, cuando nos llegue la memoria de la Consejería de Sanidad, la tendrán ustedes también, podrán comprobar y podrán constatar que capítulo 4, transferencias corrientes, y capítulo 7, transferencias de capital al Servicio Murciano de Salud. Y luego la información que tenemos como ente del Servicio Murciano de Salud es poco relevante. Es decir, no hay una exposición exhaustiva, pormenorizada, como se pueda dar en otras consejerías. Y esa es una de las críticas que vamos a hacer. También vamos a criticar, lógicamente, que no se hayan aprovechado todas las posibilidades en materia de ingresos y, particularmente, que no se sea crítico con el Gobierno de la Nación, dado que el sistema de financiación autonómicos va a traer como consecuencia unos menores ingresos para la comunidad autónoma de la región de Murcia. Por eso vamos a trabajar en ese terreno, no solo en el del gasto, sino también en el de los ingresos, con el fin de propiciar más ingresos, para que contribuyan más quienes más ganan. Y, naturalmente, vamos a criticar algunas figuras fiscales que no son impuestos, pero que tienen el efecto fiscal demoledor para las familias murcianas, como la subida de la factura del agua. Todos los murcianos, el año que viene, van a pagar más por la factura del agua como consecuencia del incremento del canon de saneamiento. Un incremento que no consideramos necesario, toda vez que todas las instalaciones de depuración de aguas residuales sean completadas en la región de Murcia. Por tanto, no hay ninguna razón por la cual se deba de llevar a cabo. Y en ese terreno es en el que nosotros nos vamos a mover. Son los presupuestos en los que se intenta disimular, se intenta aparentar que hay un leve crecimiento con respecto al año pasado, pero es más ficticio que real. Es para justificar y legitimar el viaje próximo de Valcarce y su instalación en Bruselas, si lo eligen así los ciudadanos de nuestro país. Y, entonces, para dar la sensación de que las cosas aparentemente van mejor, pues hay un leve incremento del 0,7% que se atribuye al Servicio Municipal de Salud. Y ya puedo anunciar, y no soy adivino, que se va a incumplir, que se va a gastar más de lo presupuestado por parte de la Consejería de Sanidad en lo que respecta a sanidad, y no precisamente en el ámbito que debería de servir. Y, en principio, pues eso, recortes y recortes, recortes en la paga extraordinaria de los empleados públicos, porque, claro, hay que pagar y hay que asumir los 200 millones de euros de los amigos de Valcarce. Y ya, si queréis hacer alguna pregunta, ¿no? Pues nada. Muchas gracias.